Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la información de esta mañana de martes. No culpable, así se declaró una maestra a quien acusan de haber tenido relaciones sexuales con uno de sus exalumnos menor de edad. Se trata de Kelly Watson, quien se encuentra en libertad bajo fianza y ayer compareció ante la corte de San Diego. El juez ordenó a la acusada que se mantenga alejada de la presunta víctima de 17 años de edad, quien habría sido su abluno en la escuela New Haven de vista del 2010 al 2011. Si se determina que la mujer de 34 años es culpable, podría ser encarcelada hasta por tres años. Watson tendrá su próxima audiencia en corte este 26 de septiembre. Y la compañía de energía Southern California Edison anunció el despido de más de 730 trabajadores en la planta nuclear de San Onofre. Estos despidos iniciarán el próximo año fiscal. Además, este próximo mes de octubre la compañía discutirá cambios en la administración, lo que podría significar más pérdidas de empleos. Esto causa preocupación, ya que desde enero dos unidades de la planta nuclear fueron clausurados por una fuga de químicos radioactivos. Esta reducción de personal podría significar más demoras en la reapertura de dichas unidades. Y debido a las altas temperaturas que se ha vivido estos últimos días en San Diego, la compañía SDG&E ofrece un descuento en las facturas de sus clientes y reducen su consumo de energía el día de hoy. Este incentivo es parte del programa Reduce Your Use, en la cual se les pide a los consumidores evitar utilizar electrodomésticos desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En promedio, clientes ahorran dos dólares diarios al participar en este programa de ahorro. Bueno, esa fue la información local. Hasta el momento se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima.